Tres mujeres, entre ellas una menor de edad, fueron asesinadas este martes dentro de un domicilio ubicado en la calle San Ramón de la colonia Nuevo Milenio en el municipio de Tapachula. En dicho domicilio fueron encontradas Daisy de 35 años, Damaris de 27 y una menor de 9 años. Las tres presentaban heridas por arma blanca. Según cifras del Observatorio Ciudadano Chiapas, en lo que va del 2021, 24 mujeres han sido víctimas de feminicidio. Estas acciones no son suficientes porque no existen funcionarios y funcionarias de denuncia, de atención, de observación, que tengan realmente una perspectiva de género y realmente estén interesados en atender a las víctimas. Según reportes, Julio Iván N., familiar de las tres mujeres, llegó al inmueble la tarde del pasado 6 de julio después de su jornada laboral, ya que nadie abrió la puerta, forzó la cerradura para ingresar y se dio cuenta de que su esposa Damaris, su hermana Daisy y su hija Joana ya no presentaban signos vitales. Policías estatales y municipales acordonaron la zona y esperaron la llegada de los peritos de la fiscalía, quienes recabaron evidencia y levantaron los cuerpos para iniciar con las diligencias de ley y establecer el móvil y la identidad de los responsables de dichos asesinatos. Cabe señalar que al interior de la vivienda en uno de los cuartos, debajo de una cama, fue hallado un menor, sobrino de Damaris, quien fue testigo de los crímenes y quien se resguardó para evitar ser visto. El pequeño, según testigos, se encontraba en shock y sumamente asustado. No obstante, será pieza clave para poder recabar pistas que lleven con el paradero del o los asesinos. La Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio inició la carpeta de investigación por el delito de feminicidio en cumplimiento, al protocolo de actuación con perspectiva de género y en apego al protocolo de feminicidio en el estado de Chiapas. Claudia Lobatón, Meganoticias.